¡Llegamos, llegamos, llegamos! Una película del área donde tú estás acercándose, si estás, por ejemplo, aterrizando en la luna. ¿Tú oíste eso? Don Carlos Romero Barceló ha dicho aterrizar en la luna. Pochito, dale un poquito para atrás, ahí mismo en el aire, ahí mismo en el aire, dale un poquito para atrás, dale un poquito para atrás. Déjalo ahí, ponlo ahí para que usted vea, miren eso. Una película del área donde tú estás acercándose, si estás, por ejemplo, aterrizando en la luna. Mira para allá, el otro por poco rápido dijo, ¿pero qué es eso? Don Carlos Romero Barceló no se aterriza en la luna, oye, vamos al diccionario, vamos al diccionario, mire, vamos a ver aquí, vamos a ver lo primero, mire, aterrizar, ok, posarse sobre la superficie terrestre una aeronave, aparecer en un lugar de manera inesperada, ok. Vamos a ver lo que es amarrizar, que es lo que llaman en el mar. Sí, 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 en el mar. En el mar, vamos a buscar la luna, amarizar, amarrar, posarse en el agua una aeronave, cuando usted está en la tierra, aterriza. Correcto. En el mar, amarriza, en la luna, vamos a buscar la luna, vamos a buscar la luna, mire, esto es para Don Carlos Romero Barceló. Alunizar, Don Carlos, posarse en la superficie lunar una aeronave. ¿Qué? Don Carlos. Ha puesto nuevo, ha puesto sin, se ha puesto bien. Don Carlos, ¿qué pasa? No se aterrice en la luna, se aterrice en la tierra. Sí. Ok. Aterrizar, la palabra lo dice, comadre. Exacto, y se aluniza, se aluniza. Ok, ok.